Hola, hola, bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Celia Trujillo. Para aquellos que no me conocen, el día de hoy quiero compartir con ustedes, después de mucho tiempo, cosas muy lindas que me están pasando y cosas fenomenales del lugar donde estoy ahora mismo, que es nada más y nada menos que Noruega. Si están viendo este video, les pido que se queden hasta el final y si les gusta, que le den like. Los noruegos se preocupan mucho por su físico, por lo tanto ejercitan mucho al aire libre. No importa qué tanto frío haga, ellos, tú los vas a ver aquí corriendo, caminando al perro, montando bicicleta, van a esquiar, hacen muchísimo deporte, hacen senderismo, les encanta estar siempre activos. Y eso me llamó mucho la atención porque, bueno, en un clima caluroso pues estaría muy bien, ¿verdad? Pero aquí hace un frío horrible. Y entonces, pues nada, eso demuestra que los humanos nos adaptamos a cualquier situación y que ellos que nacen aquí, pues para ellos, o sea, tienen que disfrutar la vida como lo hacen las demás personas. Entonces eso no los detiene a hacer las cosas que les gustan. Y eso es muy importante. Como pueden ver aquí, esta zona está llena de negocios y además hay residencias. O sea, también hay personas que viven aquí. Al parecer ahí están construyendo o arreglando algo, pero para ahí arriba hay más zonas de apartamentos. Ahora mismo me encuentro en un muelle muy visitado por las personas que viven en esta zona. Como pueden ver, eso que está ahí es hielo. Sí, señores. Este fiordo lleva congelado pues prácticamente desde que empezó el invierno, pues el año pasado. No se ha descongelado. Prácticamente ahora es que poquito a poco pueden ver como va descongelándose el hielo. Y solo es en la orilla porque para allá, aunque solo es una capa bien finita, aún tiene hielo. Y sí, es increíble porque estamos ya a finales de marzo y aún aquí hace frío. Ahora mismo la temperatura está a unos 11 grados Celsius. Para aquí es una maravilla, o sea, es fenomenal. Pero bueno, esto va para largo. Va para largo aún porque a pesar de que en el verano hace calorcito, aún le falta. Incluso los árboles están todavía así. La primavera aquí ni asoma, ni da rastros, ni nada. Pero bueno, vamos a esperar y vamos a ver. Y aquí nos estamos adentrando nuevamente en el bosque. Y vamos a ver qué nos espera. Hay una vista fenomenal. Increíble. Muy, muy bonita. Por allá atrás hay kayaks, porque la gente en verano, o sea, cuando se descongela el hielo. Y nada, los fiós gordos y todo eso. Es muy bonito, la verdad. Como pueden observar en esa zona, hay mesitas y barbecues. Los noruegos vienen y pueden cocinar ahí. Como pueden ver, hay gaviotas. Incluso patos. No ahora mismo aquí, pero hay patos un poco más para adelante. Y ahí ven a los noruegos en familia comiendo y disfrutando del día soleado. No. 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 Gracias por ver el video. Aquí podemos ver este pequeño bichito. Bueno, no es un bichito, es un ave. Yo creo que sea una gaviota. Entonces, para no decir una barbaridad. Bueno, es que de decir bichito ya es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y hay gaviotas, incluso cisnes. Ahorita vi dos cisnes volando así sobre el agua. Eran bien, bien grandotes. Y nada, ahora voy a subir ahí, a la cima, para tener una vista más bonita y más genial. Bueno, ya estoy en la cima. Y miren qué genial, qué vista tan maravillosa. La verdad, ya el solecito se está escondiendo. Y pues hace frío. Ya no creo que esté en 11 grados. Ya creo que ha bajado la temperatura. Pero bueno, eso es así. Así es aquí. Y hay que disfrutar de lo que ofrece la naturaleza. Y el frío también es parte de eso. Así que nada, no hay de otra. Miren, en esta área, esto viene siendo como una playita, ¿ok? Aquí tiene arena. La gente en el verano se baña ahí, ¿sí? Y hay asienticos. La gente hace fogata. Hacen senderismo. Nada, o sea. Ellos se la pasan súper bien. Y allá atrás, no sé si se ve bien. Pero hay casas. Hay muchísimas casas. Y hay islitas. Que la gente va en kayaks, y va en botes. De aquí a la isla. Incluso cuando está muy congelado todo. La gente camina, hace esquí, hace de todo ahí. Sí. Patinan sobre el hielo. Hacen de todo. Bueno, como pueden ver. Eso que está ahí. Son baños públicos. O sea, si alguien está necesitado de entrar al baño. Puede venir. Ahora mismo no sé cómo pueden hacer. Porque como ven, está cerrado, ¿verdad? Pero bueno, ahí están. De todas maneras, con tanto bosque y árboles que hay aquí. Realmente es que no hace falta mucho ir. Ahí pueden ver qué vista más hermosa. Hay asienticos. Aquí está esto. Habilitado para que las personas caminen, pasean los animales. Corran a donde todo un poco. Y nada. Ahí pueden ver qué maravillosa vista. Qué hermosura. Ven a comer. Bueno, como pueden ver, estamos aquí en una marina cerca de donde yo vivo. Y así vamos a culminar el video, ¿ok? En la parte de atrás van a ver exactamente ahí las residencias. Si les ha gustado este video, no olviden darle like y dejarme en los comentarios qué les pareció el video. Y díganme, ¿qué saben ustedes de Noruega? Si quieren seguir sabiendo sobre cómo se vive aquí, el próximo video les voy a decir cómo son las casas en Noruega. Cómo son los vecindarios. Así que ya saben, suscríbanse si no lo han hecho. Denle like y compártanlo con sus amigos porque esto es una maravilla. Y yo quiero compartirlo con ustedes. ¡Hasta la próxima!